Y en el pochillo, yo voy medio de ron Y en el pochillo, yo voy medio de ron Y en el pochillo, yo voy medio de ron Y en el pochillo, yo voy medio de ron La cumbia de las obras Marciano Torres ¡Vámonos! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia de las obras! Es un resumo del peñón de los rasgos ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y en el pochillo, yo voy medio de ron Y en el pochillo, yo voy medio de ron Porfirio, Porfirio Pérez El rey de las tardiadas Allá en el peñón de los diarios ¡Vámonos! ¡Allá, allá! ¡Cumbia! ¡Cumbia de las obras! ¡Marciano Torres! ¡Marciano Torres! ¡Venga, mi ritmo! ¡Oye, qué sabor! ¡Esta alegre cumbia que alegra los corazones Esta alegre cumbia que alegra los corazones Es de Ki-Kераquipo ¡Es de Ki failures! ¡Es de Ki миX! ¡Es de Ki- aż de rock! ¡Hahhh! ¡Kill renre cumbia que alegra los Three videos! ¡Yeah, Г erreichta los côtitos! Ya llegué postrillo ¡Y en el pochillo! ¡Hahhhhh! ¡Haha! La gente de San Luis Potosí eni ¡Oye! Es su cumbiaveros ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Es el maestro Rafa's Clan Aunque me bloqueó Ahí está el saludo Para Rafa's Clan Es el maestro DJ Pusta Antonio Bustamante Cumbia, cumbia Es el maestro Peñolero Llegamos de Peñolero Llegamos de los viajes Llegamos medio de ron DJ Postillo Llegamos medio de ron Llegamos medio de ron Si viene Porfirio Llegamos medio de ron Llegamos medio de ron Llegamos medio de ron Ticomán Ticomán San Juanico San Juanico Ahí se encuentra Amistad Caribe Amistad Caribe Porfirio Pérez Porfirio Pérez Porfirio Pérez Porfirio Pérez